Este programa es presentado por Deuda Cero, la solución a su problema financiero. ¡Suscríbete al canal! Y precisamente hoy vamos a hacer un programa dedicado a Miguel Cabrera. Bueno, a Miguel Cabrera y cosas relativas a Miguel Cabrera. Porque hoy vamos a ver nuestra vista hacia allá, hacia el Comérica Park. Vamos a estar en la rueda de prensa que dio Miguel Cabrera esta semana. Te la vamos a poner completita, pero no solo eso, sino que hoy vamos a estar hablando con el hombre que lo firmó para jugar en las grandes ligas. Lo firmó para jugar en las grandes ligas con los Marlins de Miami, pero hoy... ¿Sí? Pertenece a los Tigres de Detroit, se llama Miguel Ángel García y lanzó muy bien en Venezuela y aquí en los Estados Unidos. Hoy vamos a estar hablando con él acerca de muchas cosas, pero hoy está dedicado al hombre de los 3.000 hits. Este programa es Deporte CBTV y arranca así. Y tengo que ser honesto porque si no, no funciona. La primera pregunta que vas a oír hoy es la pregunta que hice yo. Porque bueno, este es mi programa, pero en realidad fue la última. Esta es la rueda de prensa con Miguel Cabrera. Hola Miguel, un gusto. Qué bueno. Felicidades por el logro. ¿Cómo estás? Bien, tú. Muy chévere. Es algo espectacular la manera como has cambiado. Es algo simpático ver esa cantidad de videos que hay hablando del Miguel Gracioso. ¿Es muy divertido todavía jugar béisbol? ¿Es muy divertido todavía salir de ahí día a día a pesar de los dolores? Sí, es divertido. Y siempre lo he dicho, cuando me deje divertir, yo pienso que es la hora de guindar los guantes. Irme a la casa de los partidos por la televisión. Mientras que uno no se divierte en su trabajo, yo pienso que es algo abrumador. Algo que te va a estresar y algo que no te va a hacer su trabajo bien. Y sí, me sigo divirtiendo a pesar de los dolores, como tú dices, las lesiones que tengo. Pero igualito no pongo excusa de eso y trato de ir al terreno y poner mi mejor cara cuando vaya a jugar. Gracias. Tú has hablado en algunos momentos de tu carrera de cómo tu mamá sirvió como una fuente de motivación. Porque ella también jugó, fue muy buena. Y quería saber si puedo hablar un poco sobre cómo fue esa relación con tu mamá. Qué te decía ella, si ella te decía que ella bateaba más, cómo te motivaba. ¿Qué le decías tú? En fin, si nos puedes hablar un poco de cómo fue esa relación de tu mamá. Y cómo crees que se siente ella ahora que conseguiste estos 3.000 hits. Bueno, yo creo que ella piensa o cree que fue la que dio los 3.000 hits. Y tú mismo lo dijiste. Ella siempre me ha dicho que ha bateado más que yo. De que es una de las primeras personas que me critica cuando no bateo. Siempre ha sido fuerte conmigo a la hora de que cuando voy a jugar pelota. Y bueno, llevo una buena relación con eso. Y bueno, me gusta. Me gusta que me diga mis cosas. Me gusta que siempre me busque la manera como de motivarme. Y bueno, más orgullosa, no sé, de sentir de mí. Porque en realidad lo vi los últimos días en Detroit en su cara. La oía lo emocionada que estaba cuando le salían sus lágrimas. Y bueno, es algo que a mí principalmente me da orgullo. Porque todo lo que me enseñó, todo lo que hizo todo para sacarme adelante dio su fruto. Y bueno, siempre estaré agradecido con ella toda mi vida. Y cada detalle o cada cosa que yo pueda darle a ella, siempre se lo daré. Así no sea el día de la madre. Si tuvieras que elegir de estos 3.000 hits, tuvieras que elegir un hit, ¿cuál sería? El 3.000, el 2.000, el Honron 500, ¿cuál sería? Vamos a quedarnos con ese hit 3.000 porque fue un hit que de mucha emoción. Un hit que lo estuve buscando. Un hit que me sentía como si fuera mi primer turno en Grandes Ligas. De muchas emociones, muchos nervios, de mucha ansia. De qué es lo que iba a pasar, cuándo le iba a tirar, si luego iba a tirar en Detroit. Que no me pasara lo mismo que con Jarrón 500 que fue afuera de Detroit. Y fue algo como que de mucha presión, pero a la misma vez emocionante. Por todo ese apoyo que sentí de toda esa gente venezolana que está en el estadio. Con la gente de Detroit que está en el estadio. Mi familia y bueno, hay que quedarse con ese bonito recuerdo de los 3.000 hits. Si algo me llamó la atención del momento que viviste después de que llegas a primera. Ese abrazo tan significativo que te dio José Iglesias. Bueno, la Iglesia prácticamente fue algo que planeamos nosotros en el All Season. Sabíamos el calendario, sabíamos la fecha en que ya nos enfrentamos juntos. Y él siempre me decía que tenían que esperar a que fuera Colorado a Detroit para tirar el J3.000. Y yo le decía, no, cuando sea, que lo que sea, lo que Dios quiera. Y bueno, y si ocurría contra él, él me dijo que él iba y me iba a entregar la pelota y iba a ser el primero en felicitarme. Y en cuanto a mi familia, bueno, agradecido por lo que ellos estaban en ese momento conmigo. Esas felicitaciones que me dieron fue algo que me llenó de mucho. Y bueno, la familia estuvo en la vida de nosotros. Pero sí soñaba en jugar Grandes Ligas, sí soñaba en ganar una serie mundial, ganar un champion bate. Soñaba en muchas cosas, pero nunca pensé en esa, a mi corta edad, llegar a 500 honrones y 3.000. Lo de 3.000 se fue dando a medida de que iba jugando a nivel profesional en Venezuela, en Ligas Menores, que empecé a escuchar de récords, empecé a escuchar de todo ese tipo de cosas. Y ahí empezó el sueño mío de que si me lo proponía, si tenía una buena constancia, y si podía jugar bastantes años en Grandes Ligas, podía tener una oportunidad de llegar a esta cifra. Y bueno, gracias a Dios se me dio y bueno, como siempre he dicho, le doy las gracias a Dios por esta oportunidad y que haya podido vivir ese gran momento. Ganar en Detroit, yo pienso que eso es lo que me falta a mí, ganar un título en Detroit. Espero que lo pueda lograr estos dos años que me queda, o si no, como sea, como asistente, como coche, lo que sea. Pero yo quisiera estar más tiempo con este equipo, que tiene un buen futuro. Sé que mi carrera va a terminar en cualquier momento, pero me quería estar involucrado con el equipo, es un equipo que me ha dado mucho. Quisiera... Ese es Miguel Cabrera, esa es su manera, esas son sus formas. Ese es él hablando. Cuando regresemos, vamos a hablar acerca de él, pero con el hombre que lo firmó en las Grandes Ligas. Ese es Miguel Ar defence. ¡Buenuro, 3! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!